Les aconsejamos que vistan ropa ligera porque hoy el calor está a tope. Tengo que salir a la calle con este calor y enfrentar el acoso de todos los días. No olvides llevar tu abrigo. Ese camión va muy lleno, te sugiero otra ruta para llegar a tu destino. Mejor ponte tu abrigo. En 15 metros cambia de banqueta, miradas lascivas más adelante. Utiliza la escalera para evitar al jefe, que siempre te incomoda con sus comentarios sobre tu cuerpo. ¿No tienes calor con ese abrigo? Para ellos son solo unas cuadras, para ellas es toda una odisea. Transitar el espacio público no debe ser una odisea para ellas. Por una convivencia sana, respeta, no más acoso. Conabim Secretaría de Gobernación Secretaría de Gobernación Beleza